Debido a las fuertes lluvias, varias viviendas del barrio Cuatromuro se vieron afectadas a causa de un rebusamiento de los manjoles del sector. Aseguran que esta situación se viene presentando desde hace tiempo. Resulta y sucede que aquí metieron la tubería, el alcantarillado de aguas negras. El alcantarillado de aguas negras no tiene suficiente capacidad para todo el personal que hay arriba en Pablo Acuña. ¿Qué tiene que hacer el alcalde? Volver a venir a topografiar y sacar el tubo madre que va aquí en la parte baja y lo vuelvan a reubicar otro tubo más grande que tenga la suficiente capacidad para todo el sector que viene de arriba. Los habitantes se sienten cansados de las inundaciones y expresan que niños, jóvenes y adultos se ven afectados en su salud por esta problemática. Le hemos mandado solicitudes al señor alcalde que se presente y que nos haga como un visto, que venga y nos visite él mismo y que se empantane como nos empantamos nosotros. La verdad estamos cansados ya, le hemos mandado también oficios al señor Oscar Contreras. Ha venido, nos ha visitado, nos ha tomado fotos, que en estos días viene, que en estos días nos arreglan las vías, pero nada, no dan solución. Hasta el momento, la comunidad ha hecho las debidas peticiones a la secretaría correspondiente, pero esta aún no ha brindado una solución que permita la tranquilidad de la comunidad del barrio Cuatro Muros.